Buenos días desde España, Galicia, Luz el Sol y vamos a hablar de historia y naturaleza. Natura, decimos en el título de este episodio número 36. Debemos a la conciencia ecológica actual ver claro sobre el papel de la naturaleza en la historia humana. En realidad es un cambio de paradigma que nosotros hemos anticipado hace 20 años en aquella conferencia de la que hemos hablado múltiples veces en esta serie de vídeos sobre el nuevo concepto de la historia de la ciencia. Podéis ver esto a modo de resumen en el episodio número 1 de esta serie de vídeos breves. Mark Bloch en su introducción a la historia dice que el historiador hace la historia del pasado, pero no del pasado en general, sino del pasado humano. Excluía al pasado natural del objeto de investigación del historiador. Bien, hoy sabemos que son inseparables el pasado humano y el pasado natural. sabemos que interactúan entre sí y que además esa interacción entre la historia humana y la historia natural es capital para los objetivos que nos estamos planteando en la historiografía del siglo XXI, que es hacer una historia global en el sentido de total, como se decía antes, para lo cual remito al episodio 23 sobre historia mixta o bien para actualizar la interdisciplinariedad de nuestra disciplina, temas que hemos tratado en el episodio número 29. La historia humana natural no es lineal, tampoco el progreso, hay avances y hay retrocesos. Y aquí nos interesa hacer notar los retrocesos por el maltrato que en general la humanidad ha dado a la historia, la historia, en fin, desde que la historia ha sido considerada como tal. Me refiero, voy a poner tres ejemplos, en relación con América, los tres siglos de conquista y colonización que han generado un deterioro del medio natural, consciente e inconsciente, bueno, más o menos inconsciente, conscientemente porque supuso la aniquilación de parte de esos humanos que vivían en América antes de la llegada de los europeos, destrucción del hábitat natural como consecuencia de la conquista y de la colonización y en tercer lugar, pues la propia extracción de los recursos naturales y no renovables. Después decía que hay una parte inconsciente en esa mala relación del hombre conquistador con el medio natural que conquista, ¿no? Y me refiero, lo quiero decir por las enfermedades, por las pandemias que generaron la llegada de españoles y otros europeos al continente americano, que naturalmente son inconscientes o inconscientes según como quieran verse, pero en todo caso no existía, pienso, tan claramente una voluntad de exterminio, aunque en algunos casos eso probablemente se vio como positivo. Esta mala relación entre conquista, colonización y medio natural americano ha generado efectos que todavía hoy están vivos. Eso demuestra que la historia humana a veces se ve muy alterada por el cambio que genera la propia acción humana en sus relaciones con la naturaleza y eso es aplicable a todas las épocas históricas. El segundo ejemplo que quiero poner de mala relación entre historia humana e historia natural, hablando en este caso de la historia como hechos y procesos que se han vivido o que vivimos, pues es el capitalismo industrial en el mundo desarrollado, que ha transformado el deterioro del medio ambiente en una categoría máxima, que ha generado grandes beneficios a corto plazo y grandes perjuicios a medio y largo plazo. Como todos sabemos, el propio marxismo se vio arrastrado por esa idea utilitarista en relación y desarrollista en relación con el medio natural, donde se justificaba la propia destrucción del medio ecológico en favor del desarrollo económico y del desarrollo social. Eso sobre todo se dio durante la época de Stalin, el desarrollismo aplicado en aquel momento en la Unión Soviética. Por lo tanto, tenemos mucha autocrítica que hacer, tanto los protagonistas históricos como los propios historiadores, que no supimos ver en aquel momento con tanta claridad como hoy en día el daño que el desarrollo económico estaba implicando para el medio natural y para el conjunto de la humanidad a un plazo a medio y largo plazo. Claro, el tercer ejemplo, la globalización actual, ahí hemos llegado al paroxismo de relación negativa entre el desarrollo de la economía y medio ecológico. Estamos en una crisis climática inédita que pone en peligro la existencia de la humanidad, me refiero al efecto invernadero, al agujero de ozono, en fin, algo que hoy sabemos y lamentamos y que de momento no tiene una solución clara, aunque, en fin, se han dado algunos pasos, pero muy insuficientes para evitar el colapso de nuestra civilización por todo el daño que venimos haciendo desde hace años y desde hace siglos y que se ha acelerado en la última parte de la historia, en la historia inmediata que estamos viviendo, como ya sabemos. Efectos historiográficos de este problema que estamos planteando, de la subestimación del papel de la naturaleza en la historia de los humanos. Bueno, el primer efecto positivo es que ha generado una nueva especialidad o género historiográfico, que es la historia ecológica, la historia ambiental, que tiene todos los problemas de las especialidades, de encerrarse en sí misma y, en todo caso, que hace partícipe de esa nueva línea y novísima, diría yo, la investigación solamente una parte ínfima de nuestra profesión. Después, yo creo que otra de las consecuencias del problema histórico, historiográfico de nuestra relación con la naturaleza es que nos abro los ojos para algo que nosotros estamos defendiendo hace años, la necesidad de hacer una investigación conjunta, humana y natural de nuestro pasado. Es decir, que sin poner un muro entre la historia natural y la historia humana. Es algo que además nos permite comprometer al conjunto de la profesión. Es decir, todos tenemos que, de alguna manera, si el tema en el que estamos trabajando es pertinente, hacer historia humana e historia natural al mismo tiempo. Lo mismo que decíamos con la historia del género cuando tratamos este tema de la irrupción de la historia de las mujeres en la historiografía, en el episodio número 35. En tercer lugar, como efectos historiográficos de esta relación problemática, historia y naturaleza, está que ahora tenemos más claro, lo decía al principio, que la naturaleza no solo debe ser estudiada como algo externo a lo humano, sino también como algo interno. Es decir, nosotros somos naturaleza orgánica. Entonces, si queremos hacer historia de los hombres, de la sociedad en el tiempo y el medio ambiente, tenemos también que aplicar los avances de la biología, por ejemplo, al estudio del propio hombre, de nuestra propia naturaleza orgánica, me refiero, pero no solo a la historia genética. La historia genética es el ejemplo más claro porque está revolucionando muchos aspectos de las historiografías que no han tenido en cuenta, en este caso, los cambios en la propia naturaleza humana a lo largo de la historia. Tampoco existían ante los medios técnicos y científicos suficientes para el estudio de lo que hoy sabemos, el ADN y todo eso. Entonces, el dilema que tiene la historia genética es una de dos, como todas las especialidades, sobre todo las nuevas, una de dos, o transformarse en una especialidad ajena al resto de la historia, que es por donde va la mayoría de los biólogos que están tratando de hacer historia genética, o bien, como nosotros proponemos, y muchos colegas también, es integrar la historia genética en el conjunto de una investigación donde los otros factores históricos jueguen su papel. Es decir, que formar parte de lo que llamamos la nueva historia global, la nueva interdisciplinariedad de la historia. Bueno, mi propia experiencia, he dicho ya que en estos temas que estoy tratando, que se prestan a un enfoque global, la naturaleza en su relación con la historia humana es el último tema en este aspecto, pues decíamos que yo, aparte de mis reflexiones, voy a hablar de mi propia experiencia de investigación, que es la que nutre también a estas propias reflexiones, en este caso sobre la historia y la naturaleza en la Edad Media. Aquí me reduciré a sacar tres conclusiones que son útiles, no solo para la Edad Media, sino en general. Primero, que la época medieval es una época mucho más respetuosa con el medio ambiente que en las épocas posteriores de la historia. Es cierto que ese respeto hacia la naturaleza, a veces no tiene caracteres racionales, sino más bien supersticiosos religiosos. Pero da igual, porque lo que no cabe duda es que la naturaleza sufrió menos como consecuencia del desarrollo económico en la época medieval que posteriormente, y no solo porque el desarrollo económico fue más reducido en la época medieval que en las épocas posteriores, sino también cuando se dio ese desarrollo técnico y económico, se dio con mayor medida en cuanto a los efectos negativos que podía causar en el medio ecológico que lo que pasó posteriormente. ¿Qué pasó posteriormente? Pues que conforme se incrementó el desarrollo de las fuerzas productivas, se incrementó al mismo tiempo el deterioro ecológico. Hasta hoy en día, de ahí el interés de estudiar la relación del hombre y de la naturaleza en épocas premodernas o precontemporáneas, en este caso en la Edad Media, y no solo en la Edad Media. Otra de mis conclusiones es que, según la especialidad historiográfica de la que estemos hablando, llegamos a una conclusión, en algunos casos diametralmente opuesta, sobre el tema que nos ocupa hoy en día, es decir, la relación del hombre y la naturaleza. Por ejemplo, me he fijado, haciendo mi trabajo, que los historiadores de la economía deducen para el hombre medieval una actitud positiva hacia la naturaleza. Es el hombre rotulador que domina el medio natural en beneficio de la humanidad sin causar grandes daños, lo cual además es cierto. Y después, el historiador de las mentalidades llega a una conclusión muy diferente, yo diría incluso contraria, a una posición, a una actitud negativa, a una conclusión negativa sobre la actitud del hombre en la naturaleza, donde aparece el hombre temeroso ante las calamidades de la naturaleza, muchas veces interpretadas como obra de Dios o del propio diablo. Obviamente, se impone, y no solo para el periodo medieval, una historia mixta, donde se haga a la vez historia de la mentalidad, esa historia ecológica, para entender en su propia complejidad la relación del hombre y la naturaleza en ese periodo histórico. Yo mismo, yo diría lo mismo para periodos posteriores. En fin, y la tercera y última conclusión es que para hacer una historia global es necesario mezclar la historia humana con la historia natural de una manera dialéctica, es decir, historia dialéctica, jugando con dos ideas a la vez, porque no cabe duda que la relación entre hombre y naturaleza, incluso en una misma época histórica, no digamos en épocas históricas diferentes, depende mucho del momento, del lugar y del punto de vista. Ahí queda mucho camino por andar y mucha historia por revisitar, lo decíamos respecto a la óptica de género, y hoy lo decimos respecto de la óptica ecológica. Nada más, para saber sobre el tema, yo aconsejaría un texto y un vídeo. El texto es la humanización de la naturaleza en la Edad Media, que en su origen fue una conferencia en Austria en el año 1998, y después, como vídeo, uno que ha aparecido como recomendación en episodios anteriores, y del que hemos hablado hoy aquí ya, que es el nuevo concepto de la historia como ciencia, cuya primera versión la dicté en un seminario en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el año 2002. Nada más, el próximo episodio será sobre la fragmentación de la historia, y este será el episodio 37, inicia el último bloque temático de esta serie de vídeos de metodología, historiografía y teoría de la historia, que son una serie de episodios que van a hablar de los problemas, las preguntas y los debates para aplicar, adaptar al siglo XXI el oficio de historiador. Obviamente me refiero a problemas, propuestas y debates que no han sido mencionados, o por lo menos no han sido mencionados de forma demográfica en todos los episodios anteriores. Por lo tanto, hasta la próxima semana, la semana anterior, no pude dar el vídeo de esta serie, que me correspondía, que es este de hoy, porque tuve un compromiso, una conferencia sobre el futuro de la historia con la Universidad San Agustín de Arequipa de Perú. Pero bueno, de todas maneras, mi previsión es hacerlo semanalmente, la próxima semana, en principio, hablaremos de la fragmentación de la historia. Me despido, seguimos estando en tiempo de pandemia con este lema, vacunas para todo el mundo ya. Muchas gracias.